Profesora Meletresa Colín, a sus órdenes. Profesor Juan Manuel Muñoz, a sus órdenes. Presidente de Nueva Generación Democrática y estamos al frente también de la organización de Mujeres Pro La Paz. Ustedes como líderes, ya que se unieron a Tranquilino, ¿qué propuestas o qué le propusieron para beneficio de la comunidad? Pues que el licenciado Tranquilino, con toda la capacidad que ha mostrado en este tiempo de gobierno y de toda su trayectoria como político, que no se olvide de la gente que tenemos muchas necesidades, de los niños, de los grupos vulnerables, de las mujeres también y sobre todo de las necesidades que tenemos en las colonias, como son precisamente la continuación de lo que es el drenaje, la adaptación de las calles y sobre todo lo que realmente es el sentir del pueblo. Que cuando él esté sentado en la silla, se acuerde del sentir del pueblo y lo que realmente necesitamos como vecinos para él. Y que también no se olvide de que él representa la esperanza para todos nosotros. Y a su vez también, nosotros recordemos que todos los recursos que se dan son por medio de otro partido. Así que nosotros estamos un poco estrechas en ese aspecto. Pero también las propuestas de Tranquilino es seguir avanzando. Porque en este periodo que llevamos de revista dentro de los redes de La Paz, lo que hemos llevado son avances, recursos, manufactura en pavimentación de calles, puentes y vamos a seguir por más porque este es un proceso.